Con las divas de vida, te quería ver un favorito. Hay las divas, muy bien, muy bien. Estamos muy contentos de transmitir para Romance 99.5 con estas grandes estrellas de todas las generaciones, frescas, románticas, lo mismo te interpretan un bolero, una ranchera, realmente el género pop. Y bueno, estamos muy, muy contentos de tenerlas con nosotros para el público de Romance Hermosas. De verdad, esta fiesta que hicimos, una fiesta privada, para todo el público de Romance, que disfruta de su música a todas luces y pues queremos llevarles este momento tan privado con ustedes y esa gente hermosa que nos está escuchando. Gracias, no, de verdad, gracias. Gracias por esto. Estamos muy felices, sobre todo hemos visto amigos entrañables en esta ocasión. Les agradecemos muchísimo su apoyo y que nos den el privilegio enorme de poder contactar con el público un poquito. Y es que además, el ánimo que se siente en esta noche, en esta pelada, es impresionante porque ya hasta bromas y todo, agarramos a Isabel en curva porque no estaba poniendo atención de esto. Y entonces dijimos que empieza, 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 empieza. Señores, ¿qué tal nos viste? Me voy a chucar, te avise, a mí no me dejan sin estar. Definitivamente, ya listas para entrar al escenario del show que es Romance, ¿no? Más que listas. ¿No nos ven? Claro. Nos vimos ahí que nos hizo, nos vimos que nos entrevistamos en la tarde. Sí, no somos los mismos, andamos mejoraditos, pero ya, listísimos. Y ya con ganas de ver al público y de siempre tenerse contacto con el público, que es delicioso. Definitivamente. Y es que la noche está, está de verdad, puesta. Ya está el escenario de Filipa Yudano. Escuchamos a Jerónimo Rauch, el público de Tampano Lazario. A ustedes, ¿cómo se sienten ya a unos minutos de comenzar? Contentas, contentas, y nosotros también amamos al público tapatío, la pasamos siempre muy bien. Y al sencillo, y al sencillo. Ah, claro, felices porque, claro, 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 esta es la noticia de Pandora. Estrenamos hoy, y con ustedes la canción de Me Vas a Extrañar. Primera vez en la historia de Pandora que la vamos a cantar. Estamos de veras felices de nuestro nuevo disco que saldrá hasta febrero, que se llama Más Pandora que Duca. Gracias por eso, por venir a estrenar su nuevo sencillo, como primicia para el público de Romance que las adora como nosotros por ser tan frescas, honestas, por amar la música y por amar al público. Ah, cariño, las palabras. Nada, yo creo que es muy importante amar la música. Cuando uno verdaderamente ama la música, y lo que hace es música y es cantar, y no tienes ningún otro tipo de pretensión, sino que agradar y pasarla bien, y hacer el trabajo que hace la música, que es, pues, nostalgia, baile, llanto, alegría, que tenía risa, noviazgo, beso, eh, que, que. Todas las cosas. Pues yo creo que mientras tú tienes respeto por la música, pues, es que me decía antes de empezar, que nosotras transmitimos eso. Decimos que es lo que somos, no fingimos, ¿verdad? No, no, es que es lo mismo. Sobre todo, ¿a qué edad te diste cuenta que lo tuviera la música de Isabel? Yo, pues mira, me recuerdo que a los seis años dije, no va a subir un escenario. Pero yo creo que cuando de veras dije, esto sirve a mío, a los dos. ¿Y quién jaló a la música, a quién? ¿Isabel a Maite o Maite a Isabel? Isabel a Maite, yo no. Yo, que ustedes no lo crean, soy de alma muy tímida. Me daba muchísima timidez, bueno, ni siquiera cantaba, me ponía las orejas rojas, pero acompañaba a mi hermana, que era la que cantaba en los concursos del colegio y en las misas y en esto. Y yo iba muy orgullosa con mi hermana, acompañarla, qué buena onda mi hermana. Y un día faltó una persona que se enfermó y como yo sabía muy bien, las armonías y todo eso, me dijo, pues entras tú y yo, no, yo no, yo no. No, vamos, mira dónde estoy. No, espérame, porque aparte saben de música, ¿eh? Y Fernanda de repente llega a algo, ¿verdad? Yo también por mi lado en el colegio yo siempre fui la que hace a todos los numeritos musicales, hasta obras de teatro inventaba yo y las hacíamos, en fin, siempre estuve ahí. Ah, es una canción, 6 años. Sí, sí. No, no, tenemos que ir a 6, 6, 6, 6 años. El conejito, el conejito. Vamos así, vamos así. El conejito. ¿Qué ha llevado? ¿Oye, qué edad, edad? 6. Es que no sería como 6 años. 6 años. Bueno, las pechas del pianito, así. En el viejo rancho de mi tía, yo tenía un conejito, yo tenía un conejito. A mi tía no le gustaba, se lo regaló un señor. Al señor sí le gustaba, y el conejito se murió. Y este cuello se radó. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es un éxito radial, es un éxito radial. Es un granullado. Ya, o no. Ya, no lo tiene. Para arriba, para arriba. Oigan, rapidísimo, para terminar esta entrevista, me gustaría recalcar, exacto, me gustaría recalcar el hecho de que el día de hoy, en el show que es romance, vamos a escuchar en vivo el tema que el próximo viernes estará estrenando en todas las plataformas digitales de su última producción discográfica, más Andorra que nunca. Pues sí, me vas a extrañar, y si nos vamos con un cachito de esta canción. ¡Venga, venga! Porque nos quedamos con el conejito. ¡Cale, está el conejito! Me vas a extrañar, me vas... Vamos, ahí está cantando. Sí, es que canto muy bien. Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarte, y vas a llorar, porque tú a mí jamás supiste valorarme, te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. ¡Qué bonito! ¡Gracias por acompañarnos! Aquí están, ansiosos de que se suban ya a que se vean el show que es romance, y encantados de tener, como dije al inicio, a unas verdaderas vivas. ¡Pandora! ¡En el show que es romance! ¡Las queremos! ¡Venga! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Somos allá admiradores juntos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pues ser! ¡Gracias! ¡Maita! ¡Fernanda! ¡Ahí está! Y regresamos con más música a Romance 99.5, esta transmisión especial, también para Facebook Live, en este show que es romance. ¡Continuamos con más! ¡Seguimos contigo! ¡Gracias! ¡Gracias!